Bueno, la verdad es que primeramente quiero darle gracias a Dios, ¿no? Por darme la oportunidad de levantarme el día de hoy y poder asistir al partido, ¿no? Sí, sabíamos muy bien que cualquier equipo que venga a jugar aquí contra nosotros siempre juega una final, ¿no? Y nosotros teníamos el material suficiente para poder sacar ese resultado y gracias a Dios se nos dio. Bueno, la verdad es que es un excelente entrenador, ¿no? La verdad es que sabíamos que sabe mucho, ¿no? Y nos conoce a cada jugador, pero con el entrenador nuevo trabajamos durante la semana para poder resolver lo que él venga a proponer. No, la verdad es que eso es parte del juego, ¿no? El delantero siempre tiene que aprovechar la oportunidad, eso sí, pero somos humanos, siempre fallamos, pero hay que levantarnos y volver a intentar. Claro que sí, todo eso se lo debo a Dios, la verdad. Él fue el que me levantó de momentos difíciles y como dicen, ¿no? Cuando ven a los obstáculos hay que tener fe. Le he tenido mucha disciplina, la verdad. He trabajado aparte también para poder estar en óptimas condiciones y aprovechar la oportunidad. Ok, muchas gracias y felicidades. Gracias.